Ese fin de semana en el municipio La Estrella se presentó una grave emergencia en el sector Ancón Sur. Los daños fueron causados por una socavación en el río Medellín, lo que desató la caída de una vivienda sin dar tiempo a sus residentes de actuar. 25 viviendas más están en riesgo de colapso, por lo que sus habitantes han sido evacuados y albergados en casas de familiares y conocidos. Llegamos al sitio más o menos a las 11 de la noche, estuvimos aproximadamente hasta la una y media de la mañana entregando todos los kits de noche que constaban de colchonetas, de sábanas, de cobijas, los kits de alimentos, también entregamos kit de aseo infantil. Al sitio se desplazó una comisión especial y por medio de geólogos e ingenieros civiles se logró identificar el riesgo de colapso de estas viviendas, donde funcionan algunas empresas. Alrededor de 120 personas fueron evacuadas y la administración municipal subsidiará los arriendos de estas familias, mientras se define qué se hará al respecto.